Tía, es que se me ha hecho imposible comunicarse contigo. ¿Por qué no coges el puñetero teléfono y me atiendes urgente la llamada? ¿A ti qué te crees? ¿Que me vais a enviar este vídeo y que me vais a dejar así picando? Pues tía, ¿qué coño tienes en la cabeza en este preciso momento? Tía, vale. ¿Sabes? Lo único que quisiera saber en este momento es que... ¿Qué? ¿Cómo es eso de que habéis dejado de tomar las vacillas? Ajá. Bueno, te hacían mal, te hacían mal. Pues a mí me está haciendo mal que te estés cagando en mí. Es que sabías perfectamente que he pospuesto el viaje a Valencia porque quería aseguraros de que hagáis el tratamiento. Y entonces, ¿tú aquí ahora como si nada vienes? Me mandas un vídeo encima porque ni siquiera te dignas a llamarme y a decírmelo en vivo. Y me dicen que has dejado de tomar las vacillas. Y es que yo me lo quiero tomar esto con calma. Pero, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres? No, tía. Eso no es querer. Eso no es querer a una persona. Eso es odiar a una persona. A una puñetera persona. Y pues escupirla en el piso. ¿A ti qué te pasa? O sea, no vamos tres meses de mi viaje. De mi puñetero viaje. Y es maldita la hora en que se me ha ocurrido dejaros solas, tía. Y tú ya me vienes con que has dejado las vacillas. ¿Acaso me tienes envidia o qué es lo que te ocurre? Encima que... Tía... ¿Te habías comprado hasta unos pasajes para que te vinieras conmigo dentro de dos semanas? O sea, que te estáis cagando en mí. Te estáis cagando en mí. No, sí te estáis cagando en mí, tía. Y ¿sabes una cosa? Como mañana mismo, no vas a hacer al médico. Le digáis que te vuelva a recetar las noticias. Y... Porque me vais a tener que mostrar pruebas. No sé. ¿Puedéis grabar al doctor? ¿Podéis grabar la receta? Lo que se te encante, tía. O lo que se te ocurra. Pero me tenéis que dar prueba. Este viaje que ibais a hacer en dos semanas de aquí a Valencia, que ya te había pagado los pasajes de avión, pues te lo pospongo. Te lo pospongo dos semanas más, tía. Hasta que esto no se resuelva. ¿Cómo crees? Que yo voy a traer aquí a una persona que está... Que no está en sus cabales, tía. Y que lo sabe. Lo sabe porque lo hemos hablado muchísimas veces. Tía. Mira. Yo no me quiero seguir enojando contigo. Así que me parece que me voy a despedir de la llamada. Pero... Mañana a primera hora... Necesito que me demuestre... Que te estáis preocupando por ti. Y que no me odies. Porque esto... Vale, tía. No nos vemos pronto. No me importa. No te quiero escuchar, tía. Adiós.